Y Capri es K Conche tu madre Capri pul 4.5 Y pul los 3.5 Conche tu madre Conche tu madre Todo va a estar bien Aaaaaah 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 No quiero volver ¿Abre? 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 ¿Dolor físico? Uh Uh, está en el barco Todo va a salir bien Gordelina va a salir bonita ¿Gordelina? No, gordelina no ¿Cómo se iba a llamar si era hombro y vos?